¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 para ser santa en el polvo y en el Espíritu. La mujer esposa, en vez, se preocupa de las cosas del mundo, como pueda piacer al marido. Esto lo digo por el vuestro pecho, no por gettarme un lancio, sino porque comportas en la mente y restas fieles al Señor, sin deviaziones. Parola de Dios. Bendito, bendito, bendito. Acclamamos el Vangelo con el canto de la lección. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. un espíritu impuro y comenzó a mirar diciendo que vos de nosotros que son alzareno, si es venido a arruinarlo, yo soy el Señor, el Santo de Dios, y Jesús le ordenó severamente, taci, eisí de él, y el espíritu impuro, trasciándolo y gritando fuerte, uscí de él. Todos fueron presos a timores, tanto que si querían a Vicente, que en este momento un enseñamiento nuevo, dado con la autoridad, comanda persino el espíritu impuro y lo obedecen. Sua fama se difusca subito, ovunque, en toda la región de la Galilea. Parola del Señor Parola del Señor Parola del Señor Parola del Señor son divisas con el marido porque se van a preocuparse con el marido la verdad es que yo conozco tantas mujeres que si no existía para ellas el marido no metía ni piedra ni chiesa pertanto la mujer nos acompaña nos forma nos ayuda pertanto es una visión más especial echamos así eso que está registrando no puedo hablar en San Paolo pero pienso que es un momento un poco corto la realidad de la donna es muy rica de la donna esposada propio Samba una donna esposa alvaria al marido cuando el marido es soño de cualquiera que lo metta un poco sui binari giusti pertanto pienso que María Santísima esta donna de la fe la donna de la fe nos enseña a todos como se puede vivir en la familia y en la fe y en el marido de la fe y en el marido de la fe esposo vede esta bendición por la familia y por las cosas de Dios. En la Sagrada Familia habíamos tantísimo para imparar de ellos. En el Evangelio vemos un hombre que era en la sinagoga de Cafarnao, y cuando el Señor de la vida se acercaba a este hombre, los demonios, este mal que hay dentro de él, comienzan a lidar. Y nos conocemos Jesús de Nazaret. La respuesta de Cristo es muy interesante, muy fuerte. Dice, taci, te ordena, taci. Es verdad, porque la primera cosa es que nuestros demonios, que son nuestros pensamientos, siempre están allí a hablar. Nos acusan a nosotros mismos, nunca cambiará, siempre estarás lo mismo. Están siempre a hablar, a día y a día. Taci, taci. Y si acusan a nosotros mismos, pero no te perdas la mano, pero te has hecho demasiado grande, tolgues la vida, no te sirve a nada, nos acusan. O acusan a los demás, siempre a hablar en nuestra cabeza, más de los demás. Entonces, por lo tanto, esta palabra importante es esto. Taci. 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 que estamos siempre a hablar y es capaz de expulsar todo lo que nos perige de ser los mismos, porque nosotros no somos nacidos arrabiados, no somos nacidos y habiendo no somos nacidos, no es menos, son cosas que nos hemos adquirido y realizado, pero recordemos que antes no existía en nuestra cabeza y en nuestros pensamientos, por eso si es que no se convierte como un niño, no puede entrar en el cielo, cuando tenemos el corazón pulido, cuando pensamos un veneno del otro, cuando nos alegraba soltanto un abrazo, un beso, quien no vive como un niño, no puede entrar en el cielo, el Señor es venido proprio a esto, a hacer en este pueblo una nueva creación, si es lo adorado a eso listo, si es lo adorado, 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 si es lo ad Amén. 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 Ascoltaci, O Signore. Per tutti i malati, in particolare per i malati delle nostre comunità, perché il Signore li sostenga nelle loro difficoltà e possa aprire i cuori e la mente di coloro che sono impegnati nella ricerca e nella cura delle malattie. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. ¡Gracias por ver el día! 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 Podiendo adorar el Salvador y el formato a su divino enseñamiento, os seamos bien. Padre nuestro, que sea en el cielo, que sea santificado en tu nombre, que venga a tu reino, que sea la patra de tu voluntad, como en el cielo y en el cielo, da la noche y en el cielo, como en el cielo y en el cielo, que venga en el cielo, como en el cielo y en el cielo y en el cielo, que venga en el cielo y en el cielo y en el cielo. Dime las hermanas youmando, que sea la pata de Señor, que por la v Fleisch inches deение corne e en el cosebre y hacer la vida de mi canto. El servirá dondeidera su mente, nela justicia y su cuenta crema de esperanza, y bendita en nuestros salvatores Jesucristo. Tú eres reo, tú eres la pobreza, y la gloria en los séculos. Señor Jesucristo, que eres tu apóstol, y me das la paz con la miña paz. No guardar los pecados, pero la fe en la tuya mesa, y con la tuya humildad y la paz, según la tuya voluntad, tú te vivas en los séculos y en los séculos. Dios y el Señor, el Señor, siempre como tú, y cambiamos los séculos y parte. Amén. 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 En esta ocasión comenzaremos a medir, por lo que voy a mostrarla, hoy está la Candela, bastante bella y rambulosa, la Candela de la Familia, que el Vesco a Cristo, a todos los parroquios, y presentar esto, sobre todo en este tiempo, como hablábamos con Pino antes, este es un tiempo difícil, así estamos todos con esta cosa, y nos sentimos con cura, porque no lo sabemos, y es un tiempo no tan tan bello, o por lo tanto bello. Ahora, portar la luz de esta fiesta, y portar a nuestras familias, y acceder en familia, este cielo, por ejemplo, a la domenica, que puede ser un gran sol en el cual volvamos en familia, la televisión del río, que es nuestra tabla, o la luz, iluminarla y accederla al inicio de la semana nueva, saber que el Señor nos ayudará, o que los que están en casa, que no pueden venir a la iglesia, o por la enfermedad, o por la edad, accederla mientras acaban la mesa, o el momento difícil, para la familia, o durante el Rosario, que nos ayudará a la iglesia, que podemos hacer en nuestras casas, tantas, incluso el prancio es una preciera de ringraziamiento, por lo tanto el Vespo nos dice, venire a estas candelas, a fin que, aunque la fe de nuestra iglesia, se iluminata siempre, de estos seños de lucha, la candela, es un seño de lucha, que se debe para iluminar, para escaldar, y para presentar otra belleza. Entonces, obviamente, una por familia, o si alguno le quiere portar, le regalo a otra familia, por tanto, en fin, es un número alto de candela que la barroquia debe comprar, por lo que nos ayudará a hacer, esta es un costo de 10 euros, si fueran 10 candela, o 5 candela, o 2 candela, si, la barroquia puede hacer tanto, pero cuando vamos a prender 40, 50, 60 candela, entonces es un costo altísimo para la barroquia, por tanto, queremos colaborar con lo que costa, todo lo que nos ayudará a hacer, ahora comenzamos, desde el martes en adelante, y si conocéis, es un buen regalo, dice, la candela y la familia, si conocéis también personas que quizás tienen un sueño, es un buen pensiero, y esto es un buen pensiero. Gracias. O Dios, que te he cumplido a la Tua Mesa, tanto con la fuerza y con el sacramento, sorgente en tu familia y salveza, la buena fe se estenda así, no me confía en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Mis señores, sean vosotros. Mi bendita, Dios de potencia, Padre, Filho y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor, andiamo en paz. Amén. Un abonamento a tutti voi. Amén. Gracias. Amén. 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 Amén.